No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempos de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán ahí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos. He visto a gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil. Pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Aunque los busqué, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Salmo de David, en el cual le pide a Dios que se acuerde de él. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor, todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, Tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan, por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Pero yo hago oídos sordos a sus amenazas. Me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar. Opté por no oír nada y tampoco respondo. Pues a Ti te espero, oh Señor. Tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios. Dije en oración, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, ni que se regodeen en mi caída. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos, me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno. No me abandones, oh Señor. No te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor mi Salvador. Para Gedutún, director del coro Salmo de David. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba ahí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Interludio Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra porque mi castigo proviene de ti. Pero, por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Interludio Oh, Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas. Pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Para el director del coro, Salmo de David Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestros Dios. Muchos verán lo que Él hizo, y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh, Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice porque dijeron, ¡Ajá, ahora sí lo atrapamos! Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, ¡El Señor es grande! En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. ¡Oh, Dios mío, no te demores! Para el director del coro, Salmo de David ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¡Oh, Señor, ten misericordia de mí! Pedí en oración. ¡Sáname, porque contra ti he pecado! Pero mis enemigos sólo hablan mal de mí. Preguntan. ¿Falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes, y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia, y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y Amén.